No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí... Perdón, para mí ya está bien Y perdí su rastro Y ahora sé que sé ya Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está Se fue Usted no puede cantar, mi jefe A lo mejor si tengo... No puedes cantar No, disculpame, pero me parece que estás equivocado No, yo no estoy equivocado Yo no estoy equivocado, tú no puedes cantar Decime una nota Cualquier nota, yo te la interpreto De nuevo Ok, ok Usted no puede cantar, mi jefe Gracias, yo no sé No puede cantar, mi jefe No puedo cantar, mi jefe